Música Quiero agradecer a los muchachos que nos acompañaron en Los Zancos Ellos forman parte de la Escuela de Arte Integral Cultura Viva Así es amigos, también quiero agradecer los retablos hermosos que hemos regalado a nuestros invitados Ellos están en la Feria Nacional de Artesanía en la cuadra 7 de 28 de julio en Lima Muchas gracias Y a mi peinado y maquillaje, a las chicas que me han puesto así bien bonita Quiero agradecer a Vane Salón de Belleza y Spa, gracias por atenderme y ponerme bonita para mis kitaki Hola Marisa, estamos con Juan Ramírez, es el grupo Yawar, el grupo más sólido del Perú, con más de 26 años Juancito, cuéntame, ¿cómo haces? ¿Cuál es el secreto para mantener el grupo tan sólido? Y es el único grupo que no se ha separado desde que yo los conozco Bueno, Saiba Damaris, antes que nada felicitarles por este espacio, este programa que está participando ustedes Una ventana para los artistas nacionales Yawar tiene 25 años y me parece que el secreto es seguir persistiendo, seguir soñando hasta donde podamos Esa es la parte fundamental para nosotros La escuela Yawar, ellos son inspiradores de tantos artistas, ¿qué artistas forma parte de la escuela de Yawar, Juan? Bueno, te cuento que, bueno, tú sabes que hace muchos años, 15 años más o menos, una niña empezó a estudiar charango, me refiero a Damaris Fue nuestra alumna, también ha sido más Castro, la chica del sol, el grupo Andina Somos un semilloro permanente de artistas nuevos que están generándose actualmente Yo creo que eso es importante, quiero decirle a los padres de familia, siempre por ahí me preguntan Pero ¿dónde puede estudiar mi hijo? El grupo Yawar tiene una escuela que ha formado, me ha formado a mí en el charango y la guitarra Para mí es un honor, por eso tenerlos a mis maestros este primer día en Miskitaki Así que a todos los padres de familia que no sepan a dónde llevar a sus hijos para estudiar Pueden... Girón, Washington, 1947, es el cruce de 28 de julio, es el taller de música Yawar Y también tenemos la Peña Yawar en la Príncipe Dirección Todos los fines de semana, lo mejor de nuestro folclor nacional en la Peña Yawar Gracias, Juancito Aquí está el grupo Yawar, amigos, y nos despedimos con ellos Despedimos nuestro programa con un broche de oro Muchas gracias por habernos acompañado en esta linda experiencia musical Y nos despedimos hasta el día de mañana Mañana estaremos otra vez con ustedes Mil gracias a todo el Perú por habernos acompañado en Miskitaki Y nos vemos mañana ¡Pajarincada y hasta más incuna! Muy bien! Muy bien! Música Al llegar a casa no la encontraba Todo era silencio, no había nada Llamé por su nombre y no contestaba ¿Qué motivo di para que se vaya? Ya, 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 al cerrar la puerta no hubo palabras Me conté en versos en la mirada Me encugué una lágrima al recordarla Y me tragué el dolor bajo la buraja Ya, 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 ¿a dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? ¿Qué razón la llevó a fingir? Si éramos tan felices ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? No merezco sufrir así Si todo se lo di Y esa quemita Al llegar a casa no la encontraba Todo era silencio, no había nada Llamé por su nombre y no contestaba ¿Qué motivo di para que se vaya? Ya, 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 al cerrar la puerta no hubo palabras Me conté en versos en la mirada Me encugué una lágrima al recordarla Y me tragué el dolor bajo la buraja Ya, 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 ¿a dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? ¿Qué razón la llevó a fingir Si éramos tan felices? ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? No merezco sufrir así Si todo se lo di Siempre pienso en ti Mi amor Tú volverás a amor Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh, oh ¡Gracias! 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 Otro cariño nacerá Y quiero que entiendas de una vez Que fue bonito pero no Que seas feliz comenzaré lejos de ti Que seas feliz comenzaré lejos de ti ¡Gracias! Cuanto me diste tú Cuanto entregue de mi pasión Pensaré que al final, del arco iris otra historia durará Volveré a comenzar, quién sabe vuelva a amar Espero que esta vez me dure más En un nuevo jardín mi flor yo cuidaré Para que dure una eternidad Y cierro esta puerta siento que Otro cariño nacerá Y quiero que entiendas de una vez Que fue bonito pero no Que seas feliz comenzaré lejos de ti Que seas feliz comenzaré lejos de ti ¡Penda! 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 ¡Penda!